Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os vengo a hablar de un tema nuevo, de Whisper. Es un tema con el que estoy trabajando en las últimas semanas. Es un modelo de OpenAI. Es un speak recognition model. Esencialmente hace traslación, o transcripción primero, de una serie de lenguajes y también te puede hacer traslación de un lenguaje a otro. En general funciona bastante bien traduciendo hacia el inglés. Pero bueno, hay diferentes modelos, se pueden hacer diferentes pruebas con él. Una cosa buena que tiene Whisper es que es un modelo que es gratuito. Si utilizas la interfaz de OpenAI, el API, te va a costar dinero, pero te puedes hacer tu propia instalación en local bajo la licencia MIT y lo puedes utilizar para tu uso propio, incluso para algún proyecto que necesites. En mi caso particular, yo lo voy a utilizar para extraer texto de formatos de tipo audio. Y hoy os voy a enseñar un poco cómo se trabaja con Whisper. Lo primero que hay que hacer es instalarse el software, la librería. La librería es puesta aquí en él. Luego os daré, como siempre, un par de notebooks de cómo trabajar con él. Y lo primero es instalarse el software. Yo lo tengo instalado en Windows. También se puede instalar en Linux. En Linux es como haré el docker y la dockerización de la aplicación con Ubuntu, como siempre. Y lo tengo también instalado en Debian. En Windows o System Linux en Debian. En los dos me funciona perfectamente. Yo os recomiendo que os instaléis la instalación desde el repositorio, tal y como se explica aquí. Os podéis instalar esta también, que es sin dependencias. Y vais a necesitar instalaros el FFMPEC, que es una librería para manejo de audio y de vídeo. También, pero bueno, principalmente de audio. Y bueno, aquí tienes cómo instalarla en diferentes plataformas. Si la vas a instalar en Windows, pues aquí la puedes utilizar a través de Scoop. O bajarte simplemente el binario de uno de los webs que puedes encontrar perfectamente. Aquí os pongo uno, os bajáis el binario que viene comprimido y lo ponéis en el pad y ya os funciona. Si no, lo podéis instalar con Scoop. Y nada, también os funcionará sin ningún problema. Pero esto es requisito fundamental para que os funcione la aplicación. Luego tiene otras dependencias, pero esta sí, cuando haces la instalación, ya la hagas por PIP, OpenAI y Whisper. O la hagas por el repositorio, te va a instalar la librería TikToken, que también es necesaria. Como ya sabéis, TikToken es la librería que cuenta tokens usando los modelos que tiene disponibles OpenAI. Y cualquiera de ellos, esta te sirve para, le pasas el modelo, le pasas el texto, el audio y te devuelve el número de tokens que encuentra acorde al modelo que le has pasado. Esto es uno de los requisitos para cualquier modelo que uses con OpenAI. Y si usas la API, también lo necesitarás como requisito local. Bien, vamos a funcionar primero en local. Yo, como os digo, lo tengo instalado en local. Importas la librería. Aquí me he importado el Pprint. Bueno, tuve un problema con el tema de los caracteres en chino, que al final lo conseguí resolver en Windows, en Linux. Todavía parece que tengo que tener instaladas algunas librerías. Es solo al imprimir. Al imprimir no reconocía los caracteres chinos. Y bueno, he tenido para hacer el vídeo, me he pasado a Windows. Porque no es que hacía una transcripción mal, ni la traslación, sino que es que el imprimir en pantalla lo hacía incorrectamente. Bueno, cargas un modelo. He cargado el base. El base es un modelo muy pequeñito. Pero bueno, hace su papel. Hace una transcripción bastante correcta. Y si hacéis Whisper, Available Models, veréis todos los que tenéis disponibles. O sea, aquí si pones el nombre del modelo y pues si lo tienes ya descargado, te lo carga. Y si no, pues te lo baja de la internet. Aquí yo me estoy bajando en el punto de entrada. Perdón, si no se lo veo. Me estoy bajando en LARGE, en el endpoint que estoy preparando. Pero todavía no ha terminado. El LARGE tiene 2,87 gigabits. Cuando se termina, antes de que terminemos el vídeo, pues os enseñaré cómo estoy montando el punto de la aplicación. Vaya. Bien. Bueno, tienes dos opciones. Creas un diccionario con parámetros para esto. Para funcionar con el modelo. El modelo tiene un punto de entrada que se llama Transcribe. Puedes utilizar otro punto de entrada que se llama Translate. Pero, bueno, si lo haces, si utilizas el Transcribe, en definitiva puedes utilizar ambos solo configurando un diccionario con el nombre de la tarea. Como veis aquí me he creado dos diccionarios, uno con las opciones generales y otro con las opciones particulares, tanto para el Transcribe como para el Translate. Aquí tengo un vídeo, un audio que me bajé de un sitio, no sé lo que dice, no sé chino, como podréis saber. Pero, bueno, entonces vamos a darle aquí al esto y, bueno, y como veréis, pues aquí al darle al verbose, pues te va a ir analizando, va analizando el audio en trocitos, como hace con el texto. Y aquí pues nos va a ir imprimiendo, en todo caso, primero estamos usando Transcribe, con las opciones de Transcribe lo único que nos va a enseñar es lo que ha extraído del texto. Son caracteres chinos, por lo tanto, bueno, pues no entendemos nada. Bueno, si alguno lo entiende, pues que no lo diga. Y si alguno entiende chino y nos puede traducir, si lo que ha traducido aquí está correcto, pues fenomenal. La respuesta nos devuelve estas tres keys. Podemos, en principio, hacer un print de todo, pero, vamos, en principio, si os fijáis en language, supongo, si no se lo pasas, creo que lo detecta automáticamente, lo que pasa que ahí tienes la opción de equivocarte, de que se equivoque, ¿no? Si no lo tiene muy claro. Si se lo especificas, pues mejor que mejor. Ya veréis que a través del API de OpenAI no lo necesita. Lo que sospecho también es que utiliza uno de los modelos grandes, no el modelo base. Utiliza como mínimo un medium, un medium, no el large por defecto. Yo aquí estoy utilizando el pequeño porque el largo lo probé antes, este de aquí, y la GPU run out of memory. No me cabe la memoria a la GPU. En fin, bueno, eso son las cosas particulares de trabajar en el desktop de escritorio. Bueno, aquí hacemos la traslación, la traducción, y utilizamos el otro diccionario que, como veis, es lo mismo que el de Transcry, lo único que cambia en la tarea. ¿Vale? Y aquí, pues, como veréis, lo dicho, no sé si lo está haciendo bien. He probado con otra cosa que sí que he grabado yo, pero tampoco, ahora pasaremos a hacer otras pruebas, tanto con el API como con un software de grabación con PY Audio. Y veréis que también, bueno, pues, de lo que grabas por el micrófono, no esto que me he bajado de internet, sino lo propio tuyo que grabas, pues, también te hace la transcripción y te hace la transcripción. En cualquier caso, bueno, pues, veréis, sobre todo utilizando los modelos pequeños, que si no eres un speaker nativo en el idioma, como me pasa a mí, yo en inglés no soy nativo, ni soy nativo en alemán, ni en ruso, ni en... Pero son idiomas que hablo, pero bueno, claro, cuando vas a hacer la transcripción o la traducción, pues, en algunos momentos, ya lo veréis en un momento dado, pues, como la dicción no es correcta, pues, tampoco la transcripción y la traslación son correctas. Aunque sí que he notado, por lo que os digo, que utilizando el mismo fichero que he grabado con... que he grabado en diferentes lenguajes, mandándose a la API de OpenAI y haciendo la misma tarea, pero con el modelo base, pues, en el OpenAI, en la versión de API, en la versión online, lo transcribe correctamente y en la versión base falla en algunas cositas. Muy poco, pero falla. Por eso os digo que da la impresión de que en la versión online están utilizando uno de los modelos largos, que, obviamente, si está entrenado con más texto y es más grande el modelo, tiene más Heidel layers, pues, obviamente, bueno, pues, aquí veis, el modelo aquí ha traducido algo. Si hay alguien... como veréis, ha cambiado de lo que tenía anteriormente traducido, la prueba que he hecho anteriormente. Esto es porque al final es un modelo como cualquier transformer, como cualquier LRM, tiene su temperatura, esto también se puede configurar. Mira, aquí, esto es una cosa que he grabado yo en alemán y lo está transcribiendo, pero vamos, lo que yo decía en alemán, sí, me llamo Reto, vivo en Suiza y tengo 21 años, no 20. O sea, que aquí el modelo, la transcripción se está equivocando. Vamos a verlo ahora en una prueba en directo. Aquí tenemos la forma de probar el API también de una traducción, o sea, de una grabación que podéis hacer vosotros. En Windows, esto, la librería API audio os va a funcionar sin ningún problema. Yo he tenido algún problema que otro hacerla funcionar en el... algún problema, no, que no la he hecho funcionar todavía en el Windows o System Linux. No he sido capaz y no me ha dado tiempo a configurarlo, por lo tanto, en Windows ha sido instalarla y funciona sin ningún problema. En el Windows o System Linux no he sido capaz. Me instalo el OpenAI para acceder a la API. Una cuestión, estoy utilizando todavía, sabéis que a principio de año cambiaron la plataforma, la gente de OpenAI, y para poder utilizar el audio tenéis que instalaros una versión, digamos, antigua del OpenAI. Con la más actual no os va a funcionar. Creo que esto ya lo miramos en alguno de los vídeos anteriores, que con algunas de las... o sea, algunos de los modelos que utilicé en el pasado, en los vídeos, para, por ejemplo, el... el... ¿cómo se llama? El Turbo y el Turbo 3 y el... el GPT-3 Turbo y otro que no me acuerdo ahora cómo se llama, ya no funcionaban. Tenías que instalarte la versión antigua de OpenAI. Bueno, aquí, pues nada, tengo la clave en el... en un... en un fichero de entorno, la clave para acceder al... 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 al OpenAI, eh... eh... te... te... te importas unas librerías, Waze viene con el... con el sistema, P-Audio te lo... te lo instalas con el PIP, aquí tenéis una configuración para el P-Audio, y nada, esto es un... un... un método sencillito de cómo... de cómo... de cómo... de cómo utilizarlo, copiado del... del... de la web de P-Audio, no he hecho... aquí no hay... no hay ninguna innovación... y nada, aquí, pues he hecho una grabación... eh... vamos a hacerla, si queréis, aquí... de nuevo... eh... vamos a cambiar un poco aquí... Hallo, ich bin Reto, ich wohne in der Schweiz und ich bin fünfzig Jahre alt. Auschwitz, eh... veremos a ver qué es lo que... qué... qué... qué es lo que traduce... aquí estoy mandando... estoy mandando el... 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 el audio... veis como aquí lo mando a la... a la web... a la... a la... a la... a la API con el modelo Whisper1, ¿no? y esto me lo traduce perfectamente... well, der Schweiz, no, der Schweiz, esto es... eh... pero bueno... eh... pasable, ¿no? incluso... me puedo imaginar que aquí con el... con el modelo local, que es uno más pequeño... pues, bueno, veis que también el modelo local tiene una configuración... que esto habría que mirar con qué configuración por defecto tenemos aquí el... la... la parte de Transcribe, ¿no? habría que mirarse la... la documentación del API... bueno, como yo lo voy a usar el local... en lo que me... en lo que me estoy moviendo, pues es en... en la configuración del modelo local... no sé cómo lo tienen ellos configurado en... en la web... en la... en la... en el API, que... que esto... vamos a ver lo que nos transcribe el... transcribe... ah, exactamente, esto va a ser sencillamente trasladar lo que... bueno, aquí se... pues tampoco lo ha hecho tan mal el modelo, se ha equivocado... pues... eh... en los años... eh... sex... eh... bueno... esto... yo creo que no ha entendido... eh... no ha dicho ni siquiera esa palabra, pero bueno... eh... parece que... que se la ha inventado... pero bueno, el resto del... el resto del... del texto está bastante... bastante... bastante bien... bastante bien... trascrito, ¿no? aquí tengo unas pruebas también en francés... eh... de algo que me bajé también de internet... podemos ver lo que... lo que saca el... el esto... bueno... esto no... no tengo ni idea de italiano... podríamos hacer uno también en italiano... hablo un poquito... ups... habría que abrirlo primero... pero bueno... este... tampoco era el este... y aquí... bueno... podemos hacer uno de español... vamos a ver... vamos a grabar algo... vamos a grabar algo... hola... me llamo Federico... eh... vivo en Londres... y esto es una prueba que estamos... haciendo para... un vídeo... de YouTube... vamos a ver qué es lo que... lo que... transcribe... el amigo... eh... OpenAI... bueno... lo está haciendo... lo ha hecho muy bien... como ves... eh... si... el lenguaje nativo que tú tengas... pues obviamente lo va... lo va... eh... tal... tal... a ver... un momento... que me... no sé si me estoy... SpanishResponse... bueno... claro... espera un segundo... que me... que mire... esto... eh... exactamente... aquí... le vamos a pasar... eh... exactamente... vamos a pasar las opciones en... eh... español... vamos a ayudarle un poco... y... y vamos a hacer... las dos... tanto el transcribe como el translate... donde estaba esto... ok... vamos a hacer... el... con el modelo... eh... el... la traducción... y luego haremos el translate... me llamo Federico... pivo... bueno... se ha equivocado... hay un pelín... nada... no está mal... y ahora vamos a ver... como... hace... la... traslación... al... inglés... bla bla bla... ok... bueno... bueno... está mal... eh... eh... casi ha hecho mejor la traslación... que la propia traslación... la... la... la traducción... que la propia traslación... bueno... es... 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 yo... yo os recomiendo que le echéis un vistazo... si tenéis interés... eh... de momento es gratis... os podéis hacer una... aplicación para hacer traducción en casa... o incluso... para... para... para una pequeña... una... una aplicación para un móvil... eh... y debo... y podéis usar el... 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 el modelo... es completamente... gratuito... bajo la licencia MIT... eh... os podéis echar un vistazo... a la licencia... por lo que he estado leyendo... pues eh... se... se puede usar... para lo que queráis... y bueno... eso es todo... espero... que os haya gustado... eh... 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 si os ha gustado... pues ya sabéis... darle un like al vídeo... y... y... y si no estáis suscritos... pues... ya es hora de que lo hagáis... venga... un saludo... hasta pronto...